El Día de Desarrollo Productivo está haciendo un seguimiento minucioso a lo que sucede con el clima, con la sequía en la zona afectada por los incendios. Si nos acompaña su representante acá en Estudios, se trata de Luis Alberto Alpire. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buen día. ¿Qué tipo de acciones puede hacer la gobernación para tratar de paliar este tema climatológico que está perjudicando aún más las labores de extinción del fuego en la zona? Bueno, el gabinete está en emergencia. Más de... desde el 26 de julio que se inició este proceso de incendios que en la medida responsable la gobernación ha establecido, de acuerdo a protocolo, la alerta naranja, amarilla, roja y la declaratoria de desastre. Entonces, todos estamos acompañando, los secretarios están de alguna manera remitiéndose a los lugares donde los conflictos definitivamente está grave y eso supone que la ayuda llegue objetivamente a quienes lo requieren. ¿Se pensó que iba a llegar a tener esta magnitud el incendio en la zona o no? A ver, realmente cuando vemos que la mano del hombre, y aquí hay que decirlo con franqueza, el 90% de todos los incendios forestales son porque el hombre ha hecho inadecuadamente lo incorrecto. Y eso supone que algunas disposiciones legales son las que propician esas condiciones para que los incendios se sucedan. Por ejemplo, la ley 741 establece con claridad que... o ley de desmonte autoriza a que el chaqueo o desmonte de 20 hectáreas en propiedades comunitarias o colectivas sin el respaldo de ningún instrumento de gestión ambiental creemos que ha sido el detonante. ¿Y por qué? Me remito a los focos de quema. En el 2015 solamente disponíamos de 15.213 focos. En el 2016 se duplicaron a 32.888. Por eso es que en su momento, cuando corresponda, hoy no. Hoy tenemos que abocarnos todos a luchar contra el fuego, de manera ordenada, los tres niveles de gobierno, para después establecer las responsabilidades del caso. ¿Son 10 u 11 los municipios afectados actualmente por los incendios? Ahora, en este momento son 10 municipios que están con incendios de magnitud. Ha llovido en San Miguel lo suficiente. De todas maneras... ¿Lo suficiente para apagar los focos de quema? Lo suficiente para controlar. Pero definitivamente las brigadas tienen que hacer ya la liquidación del fuego. Las otras lluvias han sido de menor intensidad y eso supone que las brigadas de bomberos voluntarios y forestales, los militares, asistan a los lugares para liquidar el fuego. En San Antonio de Lomerío, tengo entendido que no llueve desde hace cuatro meses. ¿Cuál es la situación? Es una situación complicada, como lo es en nuestras áreas protegidas. Tenemos dos áreas protegidas ya invadidas por el fuego y eso nos tiene que llamar poderosamente la atención. ¿Habla de Tucabaca y Otukis? Otukis y Ñambihuazo, en Charagua. Esas dos áreas protegidas que son el pulmón, no solamente del departamento del país y del mundo. Y aquí un poquito apelar a la conciencia de nuestro gobernante. Se ha establecido, de acuerdo a la posición que asume nuestro gobernador, una pausa. Una pausa no solo de desmonte, de chaqueo, pero también de asentamiento. Precisamente para tratar entre todos, empezar un proceso de restauración, de tratar de reactivar todas esas zonas devastadas por los incendios. ¿Pero eso lo decide la gobernación? Es una competencia exclusiva. La gobernación tiene una competencia exclusiva muy clara, demarcada por la Constitución. El artículo 300, numeral 5. La gobernación tiene la responsabilidad exclusiva de los planes de ordenamiento territorial y de uso de suelo. Pero los permisos y las autorizaciones de asentamientos, la del INRA y también la ABT. Sí, pero ahí está, ahí está. Hay un procedimiento que tenemos que enmarcarnos todos. Esta disposición que ha establecido el gobernador no solamente se desprende de una competencia exclusiva. La Constitución Política del Estado en su artículo 387 establece con claridad que el Estado debe garantizar, conservar los bosques en áreas de vocación forestal. Pero además también la propia ley 300 de la Madre Tierra en su artículo 24, numeral 4, dice también en forma determinante que se prohíbe el cambio de uso de suelos de bosques a otro uso que tenga natitud forestal. Y por último el plus que prohíbe terminantemente los chaqueos en áreas de vocación forestal. Entonces esa es la base legal que ha propiciado para que el gobernador establezca esa pausa ambiental. Bien, hablando ahora de la ayuda, hay una sequía muy grave en la zona. Hemos visto que se ha recolectado agua, pero para consumo humano, para consumo animal. ¿Qué tipo de otras estrategias se va a adoptar para un poco humedecer la zona? No sé, ¿se van a llevar cisternas para apoyar a los bomberos, a la población en general, a los animales? Es un trabajo de múltiples esfuerzos. Es una situación difícil y yo quiero ser lo más sincero ante el momento angustiante, pero ante el futuro inmediato. Esta sequía todavía está en pleno proceso. ¿Va a seguir? ¿Con estos pronósticos de hasta 40 grados? Tenemos el mes de septiembre y octubre. Entonces son los momentos para actuar con cordura y que nuestros gobernantes asuman esa responsabilidad de establecer la declaratoria nacional. No solamente por un capricho del gobernador, sino porque es una necesidad. ¿Qué implica desastre nacional? Movilizar todos los recursos necesarios para combatir el fuego y ayudar a todas las familias damnificadas. Ese es el objetivo de fondo y aquí apelamos a nuestros gobernantes para que asuman esa responsabilidad conciencialmente. Muchísimas gracias por este...